hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy estoy respirando aire libre libre porque el viento está muy fuerte junto a firulice también aquí está ahí está, firulice mira pues, ya aquí está mira mi firulice amigos y amigas está un poco tristecito está un poco triste pero no sé qué haya pasado pero tal vez su flaca le ha dejado ya bueno, tal vez y bueno amigos, no, no, ya bueno bueno amigos y amigas, el día de hoy pues vamos a preparar un delicioso plato, pues vamos a preparar nuestro estilo, pues este plato también lo cocinan mucho lo que es en Bolivia así que amigos y amigas, el día de hoy vamos a cocinar un plato paseño a mi estilo, pues este plato viene acompañado también con un carnecita frita, pero el día de hoy vamos a hacer sin carne nomás, así que amigos y amigas espero su comprensión de todos ustedes y bueno, ahora sí, a ver les voy a mostrar todos los siguientes lo que vamos a poner porque este plato es muy fácil, muy rápido también y a la vez también muy rico, así que amigos y amigas, acompáñenme, voy a brincar por acá hay piedras, muchas piedras, y bueno amigos y amigas, pues mira, les voy a presentar mi asiento o mi silla, o pues es una piedra muy grande acá pueden observar, y ahí está mi fruleis, mira cómo está echadito, ahí está vigilándome, está de guardián, hola ya bueno amigos y amigas, a ver para nuestro plato paseño boliviano, pues vamos a preparar a nuestro estilo, como les había dicho y amigos y amigas, acá tenemos dos choclitos que ya están súper riquísimos están todavía bebidos, aún lechecitos todavía acá tengo habas verde que están en vainas todavía aunque ya se volvieron un poco negritos, pero es igual es el habas verde, y otro ya va a aparecer ya acá tenemos papitas negras de la sierra o papita rosada también y acá tenemos el queso andino, que es acá de la sierra que este queso es muy rico, muy delicioso y muy nutritivo también vamos a utilizar también acá un poco de harina y yo les voy a decir para qué cosas vamos a utilizar esa harina acá tengo pues anís anís y tengo azúcar que vamos a utilizar y bueno pues antes de iniciar a ver firuleis por favor concédeme mi mandil, aquí está mi mandil vamos a entrar en modo chef ahí está, está haciendo un poco solcito y acompañado con el viento también como siempre acá en la sierra pues el sol, el viento nunca es de faltar siempre están presentes ahí como están diciendo mira aquí estoy el día de hoy estoy acá, 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 acá diciendo a todos los días ya a ver amigos y amigas necesito pues un bol vamos a iniciar ya con el preparado vamos a cocinar nuestro papita a vasitas y choclitos vamos a sanguichar muy bien y bueno voy a poner mis ollitas al fogón bueno amigos y amigas mira un poco me ha asustado lo que es el relámpago el trueno que está haciendo así pam, pam, está peleando tengo acá mis dos ollitas voy a echarle aguitas para sanguichar el choclito y para sanguichar la papita con el avitas ay caramba, ay que ha reventado ya bueno ahí está vamos ahora ya amigos ya acá voy a sacar aguita y lo voy a poner acá a ver lo primero que voy a lavar es el choclito acá tengo ya sacado con sus cascaritas ya le hemos sacado ya o sea le hemos desvestido de su ropita al choclito y ahí está le voy a lavarlo muy bien y pues le voy a llevar a la ollita ya a ver el choclito ya está lavadito ya ahora me voy a llevar lo que es el anís y el azúcar a ver vamos para allá ya acá ya tengo ya un choclito ahí y mira amigos y amigas pues yo lo voy a agregar ahora lo voy a agregar lo que es el azúcar para que el choclito esté un poco rico y un poco dulcecito le voy a echar el azúcar ya ay mire el azúcar se va a pegar azúcar ya bueno voy a meter mi dedito y ahí está ahí está el azúcarcito y también le voy a echar lo que es el anís este anís también le da un olorcito especial al choclito así que les recomiendo que cuando se cocinen pues choclito echenle azúcar azucarcita y anisita también anís la vamos a echarle y ahora ya le tapo le dejo que cocine eso mientras voy a lavar mi papita con mi abasita y acá tengo el agüita acá está la papa y aquí está el abitas lo voy a lavar los dos juntos lo voy a frotarlo bien ya la papa y el abas pues le vamos a sanguechar junto nomás no necesariamente tiene que ser en otro en otra olla y cosa que así también ahorramos lo que es el gas o bien las leñas porque ya la vamos a cocinar en un solo solo agüita nomás pues siempre las papas primero tenemos que meterlo adentro en la parte al fondo de la olla y encima pues le echamos lo que son las abitas ya ahí están nuestras papitas ahí están lavaditas y las abasitas también las vamos a lavar ya acá lo voy a poner ahora sí le llevamos a nuestra ollita donde mi secador se ha perdido me voy a sacar en el mandil nomás ya ahora sí le llevamos a la otra ollita ya le voy a ay casi se me escapa la papa le voy a echarlo y como le hemos echado un poco de agua nomás entonces tenemos que poner lo que es el abas encima de la papa ahí está y ahora sí le vamos a tapar con su tapita y pues esperemos hasta que se cocine ya bueno amigos y amigas pues mientras estábamos cocinando pues ha pasado la lluvia ha caído un poco de granizo nos ha hecho corretear un poco pero ya amigos y amigas ya se ha cocinado lo que es nuestro choclito nuestra papita pues ahora vamos a partir nuestro quesito andino de la sierra aquí está nuestro quesito pues ya está muy bien lavado la vamos a cortar en tajadas o en redonditos ya a ver de esta manera con el cuchillo lo vamos a jalar wow está un poco dura oh con mucha fuerza 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 ahí está ya salió unito pues la vamos a partir el queso a la cantidad que salga ya a ver ya le hemos partido nuestros quesitos acá ya tenemos ya le hemos partido a cuatro pues acá tenemos una le habíamos presentado los ingredientes pues acá la harina pues mira si acá hay unos cuantos gotas de la lluvia y bueno eso no importa vamos a echarle la harina por encima del queso para que esto le he hecho yo para que no se pegue al sartén y además también para que no se deshaga el quesito ya a veces algunos quesos suele deshacerse y bueno para que no suceda eso pues le vamos a polvorear con la harinita si no mucho poco nomás también y ahí está así y ya acá tenemos el platito ya el agüita que tiene pues lo voy a poner acá y así voy a continuar con todito el queso con la harinita siempre pero hay algunos que lo fríen así de frente nomás pero yo estoy haciendo el día de hoy con la harina esto siempre lo hago así para que para que no se deshaga como les había dicho ya no se deshaga y además también no se pegue a la sartén nuestra sartén ya está puesta en el fogoncito y bueno ya a ver ya tenemos listo el quesito ahí está mira la lluvia ha caído por es que se ve se ve un poco mojado lo que es todos los pisos se ve un poco húmedo bueno ha pasado ahí telagranizada pero ya viene también ya así que no nos salvamos de la lluvia sigue cayendo la lluvia por otros lugares ya tengo listo con las harinitas pues llevamos al sartén ya acá tengo mi sarténcito ya está caliente con sartén con sartén digo caliente ahí tengo mi sartén caliente con sartén bueno ya está ya le hemos echado aceite vamos a echar el quesito ahí lo voy a mover un poquitito ahí mira qué rico cuando el queso lo fríes pues es muy rico 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 y bueno lo voy a voltear a ver ahí está ajá qué rico qué delicia nos va a salir nuestro quesito le voy a poniendo al otro porque como nuestra sartén pues puede entrar normal tres quesitos entra es grandecito y bueno vamos a ponerle tres ahí están los tres mira observen qué doradito está mira esto ya está listo ya lo puedo sacar y pues le voy a poner el otro ahí está mira ve los tres entra bueno amigos y amigas pues hemos terminado de preparar nuestro delicioso plato paseño y pueden observar acá tenemos los dos choclitos que habíamos puesto le hemos puesto la habita verde que le hemos angochado junto con las papitas aquí están las papitas y bueno nuestro queso también ya está listo así que vamos a poner a ver a nuestro plato mira qué hermoso va a quedar nuestro platito delicioso y ahí está mira observen amigos y amigas pues los quesos están muy bien doraditos ahí observen y este plato es muy delicioso de comer como les había dicho pues yo estoy preparando a mi estilo pero este plato en Bolivia pues se prepara con una carne frita encima pero al día de hoy yo no estoy preparando con la carne solo con el choclito el habita es la papita sangochada y el quesito frito y bueno antes de probar pues les quiero mostrar mira como les había contado hace ratito pues ha caído la lluvia ha caído un poco de granizada y fuerte pues cuando la granizada te cae de la cara o del oído sobre todo pues te lastima mucho así que nos hizo corretear el granizo pero igual nos hemos ya ha pasado y pues estamos cocinando y pues observen allá al lado también mira está viniendo oscuro oscuro lo que es la lluvia está viniendo bastante y allá al fondo también está cayendo la lluvia miren allá está viniendo oscuro la lluvia eso sí o sí viene la lluvia y eso quiere decir que esta noche también va a caer la lluvia así que estamos en tiempo de lluvia y pues tiene que caer sí o sí lo que es la lluvia bueno amigos y amigas pues ha llegado el momento y el momento exacto de probar nuestro preparado nuestro delicioso plato paseño a nuestro estilo y pues acá mira me encantan las habitas verdes sangochadas pues esta acá tiene aparte otra cáscara pero igual a mí me gusta comer con el casco y todo es más rico aún y bueno ahí están nuestras habitas y acá vamos a poner nuestras cascaritas vamos a probar a ver el quesito a ver el queso a mí me encanta como en este lugar hay harto queso pues el quesito es delicioso en este lugar y mira perfecto rico le voy a invitar a mi firuleis que está mirándose ya triste toma firuleis ahí está vamos a saborear los dos está muy rico el queso cuando lo fríes es muy delicioso y bueno les recomiendo que se hagan esto en casa pues esto no es nada difícil el choclo lo tenemos en todos los lugares pero tal vez con otro nombre lo conocen en otros lugares el habas verde también existe las papas también y el queso lo puedes encontrar en donde quieras y bueno pueden prepararse igual es un plato delicioso un almuerzo más en la semana pueden cambiar y bueno amigos eso es todo por hoy espero que les haya encantado este video pues está yendo un poco frío pero ya nos vemos en el próximo video ay no se olviden darle dedito arriba siempre y dejen sus comentarios en la parte de abajo a ver qué tal les pareció y hasta la próxima